Bueno, siguiendo con la clasificación de las inflamaciones crónicas en granulomatosas y no granulomatosas, vamos a empezar a ver la morfología de las granulomatosas. Inflamación granulomatosa específica pura, les dije que estaba relacionado, entonces es específica porque me relaciona a un tipo de agente etiológico pura porque me remite a un solo tipo de agente etiológico. El ejemplo de este tipo de inflamación crónica es la tuberculosis. Si ustedes ven, acá tengo un hígado, es de un bovino. Fíjense que hay unas estructuras que algunas tienen su forma esférica, que están cortadas a la mitad. Esto que se ve alrededor, sí, de color blanquecino y va a tener consistencia firme, es tejido conectivo, que está hiperplásico, tiene un proceso adaptativo. Y en el interior tiene un contenido que se denomina necrosis caseosa. Este tipo de necrosis es una necrosis particular que tiene un aspecto macroscópico, como ven, de color blanquecino, amarillento, granular y además tiene depósitos de calcio. En general, los procesos crónicos en el organismo, cuando hay necrosis, están acompañados de depósitos de calcio en un proceso que se llama calcificación distrófica. ¿Qué hace? Cuando el tejido está necrótico, se modifica el pH de ese tejido y se empieza a depositar calcio. Entonces, incluso cuando yo corte estos granulomas, lo que voy a observar en el cuchillo es una consistencia como si estuviese cortando arena, porque tiene estos depósitos de calcio. Algunas mantienen la forma esférica, algunas tienen una forma diferente, porque van coaleciendo, o sea, se van uniendo una alteración con la otra, se van como fusionando. Y pueden ser, a simple vista, medir centímetros como estas o ser incluso microscópicos, estos granulomas. Bien, a nivel microscópico, lo que se va a observar entonces va a ser un centro de necrosis caseosa y esa necrosis caseosa va a estar rodeada por exudado. La necrosis caseosa morfológicamente no se diferencia de la necrosis liquefactiva, porque se caracteriza por una pérdida de la arquitectura del tejido. Lo que sí es bien característico en este caso es el exudado, que está formado por macrófagos. Todo alrededor hay presencia de macrófagos. Y esos macrófagos se organizan en forma de empalizada, formando lo que se denominan células epitelioides. Y después, incluso para aumentar su poder fagocítico, algunos se fusionan y sus núcleos se disponen hacia la perifería y forman una célula muy grande multinucleada que se llama célula gigante o célula de Langans. En el lado derecho tenemos otro tipo de granuloma que se forma por cuerpo extraño, que ya lo veremos más adelante, que se caracteriza por tener células gigantes multinucleadas, pero en este caso, esta célula gigante multinucleada tiene sus núcleos organizados de manera irregular. En un granuloma específico puro, esos núcleos están bien a la periferia. Entonces, para describir microscópicamente un granuloma específico puro, podemos describir de la siguiente manera. Y siempre tenemos que tener un orden, porque la descripción se me va remitiendo a lo que realmente estoy viendo. Es, entonces, un centro de necrosis caseosa rodeado por exudado, formado por macrófagos, células epitelioides, que son macrófagos dispuestos en empalizada uno al lado del otro. También hay presencia de células gigantes o células de Langans, todo eso rodeado por una cápsula de tejido conectivo hiperplásico, que se ve por acá, que está bien formado por células bien fusiformes y rodeando la alteración. Bien. Este caso de la granulomatosa específica pura es una patogenia particular y está relacionada con la hipersensibilidad de tipo retardada. Las reacciones de hipersensibilidad son reacciones exageradas del organismo para defender al animal. Es cuando hay una respuesta exacerbada del sistema inmune. La de tipo 1 es la anafilaxis o la hipersensibilidad de tipo alérgica en la que hay una reacción exagerada ante la presencia de un alergeno. Entonces se produce una alergia. En el caso de la hipersensibilidad retardada, lo que pasa es que existen agentes etiológicos como el mycobacterium tuberculoso que tiene la capacidad de evitar el mecanismo de digestión celular por parte de los macrófagos. Entonces, cuando ingresa el mycobacterium tuberculoso generalmente por vía erógena, es fagocitado por macrófagos en los ganglios regionales, sobre todo en los submandibulares. Ese macrófago se activa porque el agente etiológico en su interior se empieza a reproducir y las ceras que hay en su membrana impiden la digestión o la formación del fago lisosoma para digerirlo. Termina entonces el macrófago representando a ese antígeno o ese mycobacterium con su complejo mayor distocompatibilidad de tipo 2 a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a segregar mediadores químicos, van a sintetizar mediadores químicos y van a hacer que a la zona del daño lleguen más macrófagos que están activados contra este mycobacterium. La llegada de los macrófagos va a hacer que fagociten al mycobacterium y así todo, el mycobacterium va a seguir reproduciéndose dentro de los macrófagos, rompiéndolos, liberándolos al medio nuevamente, van a llegar linfocitos T mediados, nuevos macrófagos que van a volver a fagocitar los mycobacterium. Así sucesivamente, para aumentar el poder fagocítico, los macrófagos se van a empezar a organizar en empalizadas, formando las células epitelioides y para aumentar el poder fagocítico, los macrófagos se van a fusionar formando células gigantes o de langams que no van a poder erradicar a este agente etiológico porque es muy resistente. Por lo tanto, el organismo termina rodeándolo por una cápsula de tejido conectivo hiperplásico. Entonces, acá vemos cómo se forma la necrosis caseosa. La necrosis caseosa, en este caso, se va formando por la lisis de macrófagos que van fagocitando mycobacterium, y que en esta llegada de nuevos macrófagos vía linfocito T mediada, que quiere decir porque se activó la vía de los linfocitos T por el complejo mayor distocompatibilidad tipo 2, van a llegar y se van a organizar. Una vez que el organismo lo cubre con esta cápsula de tejido conectivo, este granuloma puede quedar en los ganglios de ese animal durante mucho tiempo, o puede, si bajan las defensas, romperse y diseminarse el agente etiológico ya hacia los pulmones, ya hacia los intestinos o vía hematógena a cualquier parte del organismo. Entonces, este es un proceso de hipersensibilidad retardada, por eso también su morfología es bien específica, ¿sí? Es bien característica de este tipo de granuloma. Otro tipo de granuloma, de inflamación granulomatosa específica es la mixta. La inflamación específica mixta dijimos que era mixta porque me remite a dos tipos de agentes etiológicos, en este caso, lactinomicosis y lactinobacilosis. Estos dos agentes etiológicos actúan más o menos en la misma zona del organismo, en la lengua o en la mandíbula, ¿sí? Y forman estos granulomas gigantes que se ven acá en el aspecto macroscópico que deforman, ¿sí? Acá está cubierto de piel, pero están deformando la mandíbula de este bovino. Es un proceso inflamatorio crónico bastante característico de los bovinos. Generalmente, animales de mayor edad a veces son decomisos de faena, pero sobre todo cuando se faenan animales grandes, por ejemplo, las vacas. Vemos acá otro granuloma específico mixto formado por actinomices o actinobacilosis. Acá sin la cobertura de la piel con esta coloración enrojecida que tiene que ver con una hiperemia, ¿sí? Pero si yo abordo ese granuloma voy a ver la cápsula de tejido conectivo como dijimos blanco nacarado o perlado. Bien, características particulares que tienen microscópicamente estos granulomas es la presencia de unas estructuras que vemos acá en el interior que se llaman drusas. Son de color ocre o anaranjado, son amorfas, ¿sí? Pero se relacionan con la presencia de gránulos de azufre que los mismos agentes etiológicos producen al interior de este granuloma. Hacia el exterior vamos a ver la presencia de macrófagos también puede llegar a ver o no células epitelioides y todo rodeada por una cápsula de tejido conectivo de tipo hiperplásico. ¿Cómo es la patogenia? Existe la proliferación de lactinomicosis y lactinobacilosis dos tipos de agentes etiológicos distintos que ingresan al tejido ¿sí? Por un daño en la mucosa. Esa es la puerta de entrada. Empiezan cuando empiezan a proliferar empiezan a tener una respuesta de tipo inflamatoria aguda supurativa con presencia de exudado neutrofílico supurativo ¿sí? También se forman los gránulos de azufre y también hay necrosis licuefactiva. Todo esto ocurre en un periodo prolongado del tiempo y como el organismo no puede llegar a eliminarlo se forma el granuloma. Fíjense la diferencia el granuloma específico puro está relacionado a un agente etiológico que es la tuberculosis de vida endocelular que escapa la vía de digestión de los macrófagos ¿sí? Por lo tanto vías linfocitos T se activa una respuesta de hipersensibilidad retardada. En este caso estos agentes etiológicos ingresan porque hubo un daño a nivel de la mucosa ¿sí? Porque forman parte incluso de la flora normal o de los habitantes normales que hay en la mucosa de la boca ¿sí? Y empiezan con un proceso de tipo agudo que permanece en el tiempo porque es imposible para el organismo eliminarlo. Como permanece en el tiempo y además forman estas gránulos de azufre que después se van a ver microscópicamente como drusas son envueltas por tejido conectivo para que no se disemine digamos para que no se expanda y el animal puede estar mucho tiempo con este tipo de granuloma en su mandíbula salvo que crezca demasiado. Bien hasta acá los procesos inflamatorios granulomatoso entonces todo lo que es granulomatoso tiene forma de granuloma es esférico es de color blanquecino de color blanquecino y según las características en este caso podría ser específico o inespecífico estas son las específicas mixtas y puras ahora vamos a las inespecíficas les mostré un video en algún momento en el grupo si acá tenemos fíjense una deformación en más de un bovino en la manga a la que tiene parece que le sale un líquido blanquecino del interior que sale a presión muchas cantidades de líquido si esto es un absceso acá vemos otra imagen en un absceso adentro de un órgano creo que esto es un hígado se ve fíjense una estructura esférica puede ser de más de dos centímetros y si la toco va a ser de consistencia dura la cápsula pero el interior va a ser fluctuante va a ser este líquido ¿no? ese líquido no es más ni menos que pus ¿por qué? porque el absceso es cuando ocurre primero un proceso de inflamación agudo de tipo supurativo con mucha producción de pus pero ¿qué pasa? el agente teológico por alguna razón permanece en el organismo no puede ser eliminado en el organismo y empieza a producir cada vez más necrosis liquefactiva tanto el agente teológico como la respuesta inflamatoria supurativa ¿se acuerdan que la respuesta inflamatoria supurativa es la formación de un exudado con predominio de neutrófilos los neutrófilos tienen enzimas que por procesos heterolíticos también producen la lisis de las células del tejido entonces para que esa necrosis liquefactiva no sea expandida y tampoco sea diseminado el agente teológico que para el organismo es imposible por alguna razón ya sea porque es una bacteria resistente ya sea porque las defensas del organismo no son las adecuadas se rodea esa zona de exudado supurativo con una proliferación de tejido conectivo hiperplásico el mismo que para la cicatriz y se termina formando el absceso ¿por qué este tipo de inflamación es de tipo inespecífica? porque este exudado de tipo supurativo puede ser causado por cualquier tipo de bacteria que sea piógena y es una amplia gama de bacterias entonces no le puedo poner un nombre y apellido sino que puedo decir son las bacterias piógenas en general y es un listado bastante largo bien hasta acá entonces las inflamaciones crónicas de tipo granulomatoso macroscópicamente entonces como vimos anteriormente el absceso tiene la misma forma que un granuloma lo que lo diferencia es tanto la patogenia como su forma a nivel microscópico microscópicamente lo que vamos a observar es necrosis liquefactiva exudado de tipo supurativo neutrofílico con predominio de neutrófilos y una cápsula hiperplástica de tejido conectivo entre la cápsula de tejido conectivo y la necrosis liquefactiva mezclado con el exudado vamos a ver una pequeña membrana que es la membrana piógena que son un montón de glóbulos blancos que están alrededor principalmente son neutrófilos